Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Con Rafael Nieves. Si comparte innovación y conocimiento con artículos gerenciales resumidos en su portal informativo de Sistema Abierto. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de economía, gerencia y mercadeo en Venezuela. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba gerenciatodos en Twitter, arroba gerenciaparatodos en Instagram. Hoy estamos conversando sobre el progreso financiero personal y sobre los paradigmas financieros que en las primeras etapas de nuestra vida se forman. Entonces aquí quiero hacer énfasis en esto. El dinero debe servirnos para los fines personales. El dinero sirve para nuestras vidas. No debemos vivir para el dinero. El dinero debe funcionar para nuestras vidas. y esa educación básica es necesario que la tengamos. Sobre todo en las primeras etapas de nuestra vida donde dependemos de otros, dependemos de nuestras familias y donde tenemos de alguna forma comenzamos a tener nuestras primeras relaciones con el dinero. Hay muchas personas que están alejadas de esto. Las primeras etapas de su vida están únicamente estudiando. reciben quizás una mesada y es necesario que la administren adecuadamente. Hay personas que desde los primeros años de su vida ya piensan en emprendimientos y los realizan. Muchachos que la famosa el famoso ejemplo de la venta de limonadas porque está en todas las películas y está en Hollywood y está en la mente de muchas personas. Muchas personas recordarán sus primeros emprendimientos y muchos siguieron su emprendimiento otros lo abandonaron y se dedicaron a otra cosa. En la segunda etapa hablamos de quizás el comienzo de la independencia financiera para algunos de entre los 19 a los 32 años bueno las personas se gradúan comienzan a adquirir su vehículo su casa tienen un ingreso entre los 19 los 18 años a los 32 años comienzan a tener sus propios ingresos y es una etapa muy interesante donde hay mucho mucha distracción hay mucho caos desde el punto de vista financiero aquí recomendamos desde este momento hacer mucho énfasis en los planes financieros es decir no todo puede ir al disfrute es necesario que pensemos en el futuro es necesario que construyamos una profesión o un emprendimiento o las dos cosas de modo que podamos disfrutar de las siguientes etapas que constituyen la vida financiera de cualquier persona de los 31 a los 50 años por ejemplo que es una etapa de muchísima productividad y las siguientes etapas que ahora hay nuevos paradigmas en cuanto a eso ahora somos diferentes las personas más grandes somos diferentes y podemos seguir siendo emprendedores ya regresamos en Gerencia para Todos Gerencia para Todos y a los 30 años en Gerencia para Todos y a los 30 años en Gerencia para Todos